Trabajar y entrar en el lugar donde quieras, porque el mar es cambiante, el mar nunca va a ser igual. A veces que, y eso también es tema de ellos, a veces que vas a tener que entrar aquí, vas a tener que entrar acá, para no demorar. Cuando agarro el remo aquí así, lo más probable es que cuando meta el remo lo que me va a ocurrir es esto. Cuando le agregué el peso. Pero si yo hago esto, y hago esto, yo me agacho, va a haber una palanca, que esta es la palanca que estoy buscando yo. Y una vez hablar del catch ahora, que eso es allá abajo. Pero esta posición. Entonces ahí voy, al tema de una espalda fuerte, espalda recta, cargando las piernas, los que han tomado la clase corona. Y saben que navegación, el alineamiento, es muy importante, esa es otra cosa que me encantaría que tengan pendiente hoy. A medida que vamos remando y hay oleaje, siempre los pies tienden a... Y eso también lo puedo practicar, porque está perfecto cuando regresemos y se nos quedamos en un ratito más, con mucho gusto puedo practicar un poco de pivote. No es que vamos a empezar a caminar la...